Derechito al vicio a continuación en este nuevo unboxing de cartas remix super chinescas no super argentinas pero este video no hubiese sido traído a usted si no fuese por nuestros auspicientes de siempre las bonardas de pepa si las chipas ajois que se llaman pepitos en argentina y en latinoamérica con chipitas de catwuri tiene exceso de azucares si exceso de grasas totales si exceso de calorías claro que si te las acabas con de todo a ver tenemos que mandar saludos también a nuestros seguidores de esta semana así que mega saludos a todos ustedes los que nos escribieron vamos a tener más unboxing de cartas de fornite 32 si llegan a nuestro barrio claro que si y ahí les vamos a dar un mega saludos a todos ustedes apenas arranque el video así que conecta tu videocámara graba la pantalla que ahí va a estar tu nombre en primera plana pero bueno vamos a ver como son las cartas de win cards para empezar de la edición europe speeds como verán tenemos acá uno de sus autos y todos los logotipos más conocidos tienes a ferrari tienes a bmw tienes a alfa romeo pero si lo vemos por detrás hay varias cajas hay varios masitos para coleccionar el mazo negro de las autos europeos y el mazo blanco del poder americano vamos a conseguir el blanco más adelante si a ustedes les gusta este video nos dejan un comentario y nos dicen si queremos ver más autos vicio y vamos a ver entonces que también tenía sobres de expansión con el world race con autos cinco cartas en cada uno de estos sobrecitos con autos de todo el mundo y acá nos cuentan un poquito como se juega así que vamos a ver abrimos la cajita y nos encontramos con varias cartas de autos claro que si pero también con un pequeño manual empecemos por el manual tenemos un manual impreso en blanco y negro donde nos explica cómo jugar con estos dos masitos básicos y las expansiones a ver cantidad de jugadores se puede jugar de dos a cuatro jugadores puedes armar tu masito con no dice cuantas cartas pero puedes ir mezclándolas el objetivo es ganarle la carrera a tus adversarios y llegar primero a la meta así que si o si vas a tener que ir avanzando de a poquito con cada uno de los ah mira tiene un cuadro tiene un cuadro de avance con cada una de las partidas que vayas ganando entre tu auto y el de los demás y detrás no hay nada más así que si que copadiño pero bueno vamos a ver cómo son las cartas por detrás tenemos un diseño bastante sencillito que nos dice wing cards el nombre de esta colección y está en negro y en azul a ver adelante tenemos la ficha técnica que por ejemplo tenemos acá un Porsche 911 carrera un descapotable total con el poder del motor Buster X un Buster 6 cilindrada de 3800 centímetros cúbicos potencia de 408 caballos de fuerza velocidad máxima de 306 kilómetros de 0 a 100 kilómetros la velocidad de arranque es de 4.8 segundos un consumo de 10.31 de 100 que lo curilla a ver la siguiente carta es un motor B10 con cilindrada T5204 es un Lamborghini Gallardo puede jugar ganándole al otro por el puntaje capaz de los caballos de fuerza porque el de los motores como que más o menos tendrías que ser un genio de la mecánica para saber cuál motor es mejor que el otro pero bueno tenemos toda la información oficial entonces acá del Lamborghini Gallardo también otro descapotable loquísimo pero mucho más chato y más veloz tenemos una Ferrari FF completamente con 600 caballos de fuerza un Alfa Romeo Giulietta bien italiano con 120 caballos de fuerza algunos pueden tener menos caballos pero pueden ser mucho más veloces en la velocidad del 0 a 100 en la velocidad de arranque tenemos un Porsche Cayman R totalmente verdecito con 330 caballos de fuerza ah y este está copado, arriba, arriba de cada una de las cartas te dice los movimientos que tienen tus autos que te permitirán terminar y pasar por toda la pista como vemos acá en el instructivo tenemos un Maserati Gran Turismo MC Stradal con 460 caballos de fuerza tenemos un Jaguar XKRS o XKRS para los amigos españoles con 550 caballos un BMW M6 convertible azul copadísimo con 507 caballitos y un motor V10 después un Porsche Boxster S también con 315 caballos de fuerza una cilindrada de 3436 una locura total Maserati 4 porte a mí me encantaban mucho los juegos de autos al estilo Need for Speed los juegos así bien veloces, bien customizables, bien explosivos como el Burnout pero, pero, pero los últimos que van saliendo están con algunos lags o con puro DLC después tenemos al Alfa Romeo 4C todo rojillo este tiene tremenda trompilla claro que se me recuerda a las Ferraris con 235 caballos de fuerza es mucho menos potente que los otros autos pero está muy bien para ser deportivo y usarlo en la ciudad tenemos Ferrari California con 490 caballos de fuerza recuerden que muchos de estos autos potentes para ser utilizados en la ciudad tienen que bajarles si o si su velocidad con algún mecanismo raro pero, si los puedes utilizar en un autódromo por ejemplo después tenemos el Porsche Panamera GTS mirá lo que es esto, este es mucho más alto que el Ferrari California con 430 caballitos de fuerza después tenemos un Lamborghini sexto elemento estos son los autos de diseñador estos son los autos que si o si tienes que pedírselo a la fábrica y no tienen ni 10, tienen como 20 de esos al año una locura total también lo que vale es un montón y tienen 570 caballos de fuerza esto no es tremendísimo después tenemos un Jaguar XGA Super Sport este si lo puedes usar en la ciudad con 510 caballos uff 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 también lo que es una monstruosidad tenemos el BMW Z4 iDrive Z35i con 340 caballitos atrás nos encontramos con Mercedes Benz al fin un Mercedes Benz el SLK 350 con 305 caballos de fuerza vamos a ver que nos encontramos también con un Lamborghini Gallardo pero este es otro diferente este es el LP 574 super lejera totalmente cambiado y modificado con 570 caballos de fuerza muchos de estos autos personalizados a veces cambian sus motores o directamente la estética del propio auto así que tenemos ediciones especiales un Ferrari F12 no este si esta clasicardo un Berlinetta de 740 caballos de fuerza uff uff imaginate que clase de millonada es lo que vale este Ferrari después tenemos un Alfa Romeo mito el Distinctive de 1.4 Tbits con 155 caballos de fuerza bastante sencillo pero muy muy elegante elegante totalmente después tenemos el Mercedes Benz SLS AMG que tiene mira la monstruosidad 570 caballos de fuerza 6208 de cilindrada con un motor V8 y una aceleración de 6 de 3.8 segundelis una locura no me gusta la estética pero locura totalmente para el Fierrero es rapidísimo después tenemos el Maserati Gran Cabrio con 440 caballos de fuerza un motor V8 un Jaguar XKR también con 510 caballitos de fuerza todo rojizo el BMW XC6M muchos de estos autos si no los llegas a encontrar en concesionarias si no están ahí en Europa dando vueltas seguramente los ves en alguna pista de carreras tenemos el Mercedes otro SLS pero es el AMG Coupé con las puertas mira lo que son estas puertas alerónicas con 570 puntitos de caballos de fuerza después tenemos un Maserati Gran Turismo también como el viejo juego con 405 caballitos de fuerza totalmente plateado un Jaguar XFR lo tenemos acá de nuevo con 500 caballos de fuerza a ver si hay autos nuevos un BMW M3 con 420 caballos de fuerza y un motor V8 también ¿cuál es tu favorito entre estos dos blanquecinos? después sale el Mercedes Benz el SL 63 AMG con 536 caballos de fuerza ultra urbano pero me encanta totalmente un Lamborghini Aventador el Aventador con 700 mira lo que es caballo de fuerza y un motor V12 no esto esto le compite al Ferrari de mano a mano con una aceleración de 2.9 segundos que locurilla me dieron ganas de jugar juegos de autos me dieron ganas de buscar uno y jugarlo después tenemos el Ferrari 558 Italia no estoy muy acostumbrado al amarillo de los Ferraris pero hay varios colores así que sí está buenísimo con 570 10 caballos de fuerza y un motor V8 y por último la última carta es el Alfa Romeo 8C también muy lindo el Istentic con 450 caballos de fuerza como verán entonces en estas cartas tenés toda la información oficial de los diferentes autos en la edición europea y en la caja blanca que veremos más adelante seguramente tenemos los autos americanos con toda la información oficial y los movimientos arriba para que puedas llegar hasta el final de la carrera con algunas retrocedes con otras tequeas estáticos y con otros podés chocarlos al que sea como será el mapista para jugar estas cartas no lo sabemos todavía pero lo averiguaremos a nosotros nos gustaron bastante así que vamos a ver vamos a ver cómo conseguimos la caja blanca que no está al día de hoy en ventas para kioscos pero sí la podemos encontrar en varias distribuidoras de todo el país después tenemos para abrir estas dos la de Fortnite 32 y la de Yu-Gi-Oh! GX vamos a echarle un vistazo a este GX la número 16 esta me parece parece que ya lo habíamos abierto anteriormente pero vamos a ver si sale alguna carta nueva esto se imprimió en Argentina señores así que tiene una tradición medio malarta pero las cartas tienen la información necesaria para que juegues con ellas o practiques como con las cartas originales tenemos un Volcanic Rocket tipo fuego con 1900 puntos de ataque un Gravy Crush Dragon totalmente dragonesco con 2400 puntos de ataque tipo oscuridad este es uno de mis favoritos que es el Cyber End Dragon con 4000 puntos de ataque y 2800 de defensa es la fusión de 3 Cyber Dragon un Crystal Bear Zafiro Pegasus un Melee del Pony de los Crystal con 1800 puntos de ataque después tenemos a Lorlich el rey del inframundo con 2400 puntos de ataque esta carta tu mamá te la va a terminar prohibiendo chicos así que ocultenla pues tenemos un Metiel el Sage of the Sky de los tipos Hadas con 1600 puntitos a ver que más este me encanta totalmente el Armed Dragon LV10 un dragón de 3000 puntos de ataque y 2000 de defensa que si o si necesitaba levelearse del dragón armado LV5 LV4 LV3 también el chiquitín tenemos un Destroyer Sauros si hay algo peor que un dinosaurio es un dinosaurio con H en la cabeza con 1800 puntitos de ataque después tenemos la fusión de Elemental Hero Modbalman la fusión del héroe Bubleman y de Clayman claro que si nos encontramos con un Nova Summoner tipo Hada de 1400 puntos de ataque un Quimera Tej Over Dragon que acá tenemos la fusión de Cyber Dragon y otros tipos máquinas también con una cantidad de ataques que es igual a la suma de todos los monstruos fusionados una locurilla ya que hay cartas que te permiten duplicar el poder de ataque de todos los tipos máquinas en un turno después tenemos el Elemental Hero Stratos con 1800 puntos de ataque esta carta estaba buena por su efecto nos encontramos con un Dark Drisera Topps que este es de los Classic Cardos también este era de Sacred Sancturion me parece que ya salía con 2400 puntos un Helios de Primordial Sun también con puntos ahí y de Incognita un Vaporoi del Steamroid con 1800 puntos de ataque que subía su ataque cuando iba a atacarte un Thunder King que es de los Classic Cardos de las primeras generaciones de Yu-Gi-Oh! de hecho es una de las primeras cartas que aparece en los Capsule Monsters de Yu-Gi-Oh! con 700 puntitos y tipo normal sale también Practical que es la fusión de Tracodon y Flame Viper con 1900 nada más un dragón bastante rarito Grey Keeper Vasallo el Vasallo de los Asaltatumbas con 700 puntos de ataque acá hay más Grey Keepers el Guardian que tiene unos 1000 puntos de ataque pero 1900 de defensa el Happy Lover la carta que utilizaba Thea para decirle a Yu-Gi que le encantaban sus cartas que le baraje la baraja con 800 puntos de ataque el amorcito a ver que más eh! otro vasallo de los Grey Keepers la carta más útil de la jugada vamos a ver que te veas después un Metal Guardian Metal Guardian que lo tenemos con 2150 puntos de defensa tipo Fien y oscuridad a ver que más un Search Lightman lo tenemos con 1000 puntos de ataque y de defensa otro Gate Creeper el Asylum el Asesino con 1500 puntos de ataque y de defensa también junto con un gatito del Il Omen con... también sirve para la jugada de los Grey Keepers este gatito que te permite buscar la carta de campo Necrovalle tenemos un Miss Arch Finn también con 2400 puntos de ataque este es del mazo de oscuridad que salía en su tiempo un Crystal Vest Tortuga pero es una tortuga de Esmeralda con 2000 de defensa más Crystal Vest para el mazo a ver... Majestic Match Senku 1000 puntos de ataque tipo Ada la Cobra Jarra con 600 puntos de ataque muy Clasicardo a ver que más un Volcani Hammerer hecho fuego tipo Piro con 2400 puntos de ataque un Arsenal a ver... un Arsenal Bug con 2000 puntos de ataque y de defensa un Insecto que aumenta su punto de ataque en 1000 que locura y un Elemental Hero Electrum para terminar con 2900 puntos de ataque y 2600 de defensa sé que tiene un efecto más largo pero acá la... bueno acá la traducción le borró todo el efecto así que... hay varias de estas cartas que tenés que memorizarte de los ataques los efectos si querés utilizarlos pero pero pero... bastante bueno hasta ahora me gustó mucho la colección de las cartas de autos las de Yu-Gi-Oh! estas me encantaría conseguir los sobres que tienen cartas totalmente diferentes a las mazos pero vamos a ver que saldrá en el nuevo sobrecito de cartas de Fortnite número 32 Contra Cultura que todavía no se va a nuestro kiosco y seguramente va a tardar un poquito en llegar en todo el país la primera carta que nos encontramos es de Meltdown esta carta no la... eh? no nos salió anteriormente tiene 860 puntos de tecnología 820 de ataque y 820 de resistencia vamos por la siguiente que es un... es un Peter Vision cierto que está Peter Griffin de padre de familia acá lo tenemos en un graphite con 905 puntos de resistencia a ver si uooo la metalizada de este sobrecito recuerden que hay metalizadas en cada sobre es la Holiday Box si la cabeza de vacaciones la cabeza de regalada con 835 puntos de ataque y 955 de resistencia bastante bonita bastante frulera después tenemos hablando de frula el Portable Portobelo tenemos una mochila con diferentes honguillos con 780 puntos de tecnología la última carta es una una waifulina la renegada Lynx la renegada Lynx que tiene acá orejitas de gatos y... un casco con anteojos muy copada una pelirrosa con 930 puntos de tecnología y 900 de puro ataque y en este sobre entonces nos salieron dos waifulinas una metalizada una casqueada y un par de cartas bastante randoms aunque ya nos salió la primer repetida de esta nueva colección que más saldrá cuáles cartas saldrán en las cajas cuando entre en nuestro barrio lo sabremos mucho más adelante somos R100 esperamos que esto te haya divertido entretenido informado hecho pasar el rato y si te gustaron las cartas de autos comentanos debajo del video así conseguimos la caja blanca si te gustaron las de lluvio comentanos cuáles son tus favoritas y si querés ver la caja o si querés ver los sobrecitos de la 32 escribile directamente a Flash Condor o escribile a nosotros que vamos a estar buscándola en nuestro barrio apenas salga y si nos vemos siempre derechito al vicio ¡Gracias!